Música Juliatán, Sinaloa, de manteles largos estuvo Valeria Bejarano Franco, pues celebró un año más de vida. Música Ocasión especial en la que disfrutó de todo el cariño de su mamá, Margarita Franco Orduño, de su abuelita Cristina Orduño Villegas y de sus tías Alma, Rosalba, Guadalupe, Nora y América, Franco Orduño. Música Ellas se encargaron de que la cumpleañera se la pasara de lo mejor desde el inicio de su festejo. Valeria lució siempre sonriente al verse junto a las personas que más la quieren. Muchas felicidades, Valeria Bejarano Franco. Cristina Orduño Villegas, Valeria Bejarano Franco y Margarita Franco Orduño, Valeria, con Guadalupe, Nora y América Franco Orduño, Alma Franco Orduño, Valeria Bejarano Franco y Rosalba Franco Orduño, en esta nota. Gracias. 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 Gracias.